Este es un secreto más en Cómo Dice el Dicho. Secretos de Cómo Dice el Dicho, familia del Dicho, me encuentro con José en este momento. Tocayito, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Les vamos a presentar algo que solo pocas personas saben. Exactamente lo que trae Chío de Santiago en su mochila. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a ver qué trae. La vamos a sorprender. Ella nos sorprende. ¿Chío? ¿Cómo da? Oye, otra vez contigo. Y ahora queremos saber qué es lo que trae Chío de Santiago en su mochila. En mi mochila. ¿De verdad quieren saber qué quieren traer? Sí, queremos saber qué trae su mochila. Tengo de todo, de todo poco, ¿no puedes? ¿Qué quieres que traiga? Yo creo que, no sé, tres pares de tenis, mucho maquillaje. O sea, pero sí, vas bien, ¿eh? Vas bastante bien. Sí, vamos bien. A ver, ahí les va, ¿ok? ¿Están listos? Sí. Una torta. ¿Eres una torta y unos checos? Una coca. Un checos. Y un quitar de lí. Es lo que me dan de desayunar aquí. Una vida fit. Una vida fit. Una vida fit. Dice. Oye, ¿la torta de qué es? La torta, la torta es como de... De salchicha. Algo muy raro. Algo muy raro ahí. Oye, pues si no la quiere, que nos las dé, ¿eh? Sí, por favor, se ve muy buena. Exactamente. Oiga, la podemos compartir. Yo soy súper compartida. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Qué más traes? Cuéntanos. Oiga, aquí traigo mi maquillaje. Ah, uy. Mi maquillaje. Para verse sorprendente. Ah, curvilínea. Oiga, traigo todos mis cambios, mis calzones. Mis botas. ¡Qué lobo! ¡Hola! Ahorita te veo. Tengo aquí, a ver, cepillo de dientes, brasier, nude. Muy importante. ¿Qué es el nude? Ah, nude, claro, para que no se vea. ¿Qué es eso? Mis pezoneras. A ver, sí, no manches. Vean. ¿Cómo? Para que no se vea la chichilla. Hola, ¿cómo? Muy bien, ¿y tú? Ya vengo a esto, muchacho, ¿cómo estás? Aquí tenemos también sus cosas. Cargador, muy importante. Voy a poner tu vestuario, bebécina. Nuestro vestuario. Ahí está. Este es de Marieta. Este es de Marieta. Este es de Marieta. Oiga, ven, sí, dame las pezoneras. Nunca las había visto. Nunca habían visto las pezoneras. Son una joya. Sobre todo hoy que traigo así como un body. Ajá. Vean, y ya te lo pones así en la chichi y ya no se te ve. Ah. Familia del Dicho, nunca esperábamos encontrar esto entre las cosas. Y el chido de San Diego, pero aquí están. Muy bien. Está padrísimo, ¿no? Tenemos de todo un poco. Y una pluma. Exactamente. Una pluma nunca debe de faltar. Exactamente. Pues ya descubrimos que hay aquí. Guardemos el secreto. Amén. Amén. Gracias por ver el video.